Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola María Fernanda, soy Renata, soy mucho cariño a parte de tu papá, de tu mamá y de tus hermanos Hoy, 20 de abril, esta hermosa de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, 20 de abril, esta hermosa de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, 20 de abril, esta hermosa de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, 20 de abril, esta hermosa de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, 20 de abril, esta hermosa de Mariachi Juvenil Primera Clase Y que nos cumpla feliz y que nos vuelva a cumplir Y que nos siga cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y las palmitas, las palmitas Cha, cha, cha La impulsión tan larga, que dice, que bien atentos Vamos a ver que nos sigamos cumpliendo años Vamos a decir que hoy, que la felicitamos Que llegue a cumplir mucho más Y de quien me tiene que cuidar Que de mi parte, nada de la vida le faltará Cha, cha, cha Y que nos cumpla feliz muy feliz Les amostamos en esta gran Que nos cumpla feliz muy feliz Les amostamos en esta gran Sin amistad, llegamos aquí Porque para que esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte A mí te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más El aplauso El aplauso Continúo con las canciones para ti Esto que dice Mi niña bonita Yo creo que a todos los hombres Les esperaba ser lo mismo Que cantaban a ser cáliz Quisiera tener un niño Y a veces nace una niña Una bendición de Dios Y después me quita tanto Con todo su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Y cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Hoy hace 15 años que yo vi nacer A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, a regalos y gozas Como muestras de amor Son para Bafé Bafé ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el atardecer Ha cumplido 15 años Ha subido el pentaño Y la hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la vela del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Y es un ángel que ha llegado mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume a paso Y es un ángel que ha llegado a la vela del eterno Y es un ángel que ha llegado a la vela del eterno Y es un ángel que ha llegado a la vela del eterno Es un ángel que ha llegado a la vela del eterno Y es un ángel que ha llegado a la vela del eterno de mi corazón, se puso a cantar. Te quiero, mi hermosa, y te entrego, iré esta rosa, la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo, por haberte conocido, doy gracias al cielo, y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando me conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Y este fuerte abrazo para los muchachos de Mariachi, claro que sí, que se escucha. Bueno, y antes de seguir con las canciones, ¿alguien que me regale las palabritas a la cumpleañera? ¿El papito? Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, le daré un agradecimiento a todos los que hoy nos acompañan, mis hermanos, familiares, tíos, amigos, amigas. Les agradezco mucho por venir a compartir esta noche con nosotros. ¿Qué le quiero decir a mi hija? Que eres el tesoro de mi vida, que eres lo más lindo que yo tengo, que siempre voy a estar para ella. Es la persona más importante en la familia, aparte de nosotros y vos. Entonces, le quiero mucho yo. Bueno, la siguiente canción es especialmente para que apagues tus velitas mafe y pidas tus quince deseos. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud con esto y temblarás al presentir un beso. Y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida. Quince trigo veras tienes que cumplir las almas. Quince flores nuevas se te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas se te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas se te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas se te harán feliz. Quince flores nuevas se te harán feliz. Quince emailed . Hoy es un lindo día, fecha especial para ti, cumples quince años mi niña, que los cumplas muy felices. Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez, ni tampoco a tus papitos, los que debieron crecer. Así quince años mi niña, nos alegraste a nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu milles, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Es un bonito aplauso que se escuche. Hace quince años mi niña, nos alegraste a nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu milles, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Bueno, un caballero que me la invita a bailar, un caballero que me la invita a bailar, un caballero que me la invita a bailar. Y las maridas nos alegras. Chac, 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 chac. Celebremos señores con gozo, este día de placer radichoso. Santo se encuentre gustoso y tranquilo a tu fiel corazón. Hey, bebe, 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 feliz y sereg trybú, oh, andase el gran teaperturno de tu beca. Te pondremos un laurel en tu frente, con el arroyo en las Solamente tu recuerdo ha quedado De la hermosa que en mí ya pasó Cerebra el gozo, se le abrió tu salto Nunca había vencido Una copa de champán te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción de Javi Verano Que los rayos del sol te iluminas Y que la vida siempre te sonrías Por los años que vas a cumplir Y perderé en los años de vida Y vamos todos a hacer nuestras formas Y venderemos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repicando las doce Poner esas papitas arriba, familia, que se escuchen fuerte ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Vaya! Yo miraré tus lindos ojos, miraré tus lindos Yo te digo ¡Hey! ¿Cómo así que Chabela? Vamos a decir el nombre de aquí Y en la bien fuerte que se escuche Vamos a decir mafe Dos a tiempo Pila después con eso que dice ¡Hey! ¡Sol! Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres ¡Gracias! ¿Quiénes son? Falta una, falta una chica Gina, ¿dónde está Gina? Listo Ven para acá ¿Tienes? Uno Dos Tres Y cuatro ¿Con quién de los cuatro quisieras bailar tú? Conmigo Las tres chicas se acomodan detrás de Belenche, por favor Ven por acá Me vas a agarrar de la cintura Por detrás Con confiante y las dos pardos Es que dice Es que es verde, es que es verde, es que es verde Ya, uno Dos Un, dos, tres, cuatro Siempre vino la fiesta Esta noche voy a beber Tengo la mesera Porque voy a la cerrucha, cerrucha Cerrucha, cerrucha Y sale el cerrucha, cerrucha Cerrucha, cerrucha Porque soy el que la clava, clava Clava, 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 clava Chachachachachachachachachacha Yo soy su carpintero Ay, mama, ay, mama Yo soy su carpintero Ay, mama, ay, mama Le chico, vas a enfrente Eso Eso es lo que dice Y en mis días y noches yo me duerme y me despierto Y el ser que se contempló y te digo jeje Y en mis días y noches yo me duerme y me despierto El ser que no se corta y yo te digo jeje 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 Y en mis días y noches yo me duerme y me despierto El ser que no se corta y yo te digo jeje Jeje Y un pequeño detalle para ti Empárate de tu familia De tus hermanos, de tu hermana De tus papitos Para despedirnos tenemos la última canción La canción de la ñapita, algo que quieras escuchar Alguna canción en particular que te guste Que parezca que es una fiesta 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 Con honor, mi bien te estuve En el de ambas recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores De todas cuatro, cinco y treinta voces Y las canciones me recuerdan sus amores ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones me recuerdan sus amores El aplauso que se escucha para mi lugar De esta manera se despide su mariachi Lo olviden seguirnos en todas las redes sociales Como mariachi juvenil, primera clase Esa una próxima oportunidad, chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H De la música de sus Y curaмética Y en el próximo video del drive-hand Y la música de su Y la música de su Y la música de su